¿Verdad o mentira? 6 mitos en internet. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. El primer mito nos dice, ¿Internet te desconecta? A través de internet se pueden realizar diferentes actividades, pero el mito, consecuentemente, es falso. El mito 2 dice, ¿El internet es únicamente para jóvenes? Te diría que cualquier persona puede tener las competencias necesarias para su uso, por lo tanto el mito es falso. El tercer mito nos dice, ¿Internet no es para aprender? Lo cual es falso, ya que puede ofrecer un sinfín de cursos en línea. El mito 4 nos dice, ¿Internet no es productivo? Este mito es falso, ya que hay muchas formas de obtener ingresos a través de internet. El mito 5 nos dice, ¿Internet solo funciona con computadoras? Lo cual es falso, es un mito falso, ya que puede funcionar con cualquier dispositivo. Y el mito 6, ¿Internet fomenta la piratería? También es falso, porque tenemos sitios de streaming como Netflix Prime Video u otros, que son completamente de paga y a costo de quien los contrate. Por lo tanto, este mito es también completamente falso. Hasta aquí, 6 mitos sobre el internet. Hasta pronto.